Viene gente que dice que nunca ha tenido al frente Las verdades que nunca se dicen y solo se sienten Y palabras que no dicen nada tan vacías como las personas que un día las dijeron Viene gente que dice que calla, que no canta nada Que se roba mi ilusión y golpea mi fe enamorada Gente a las que les entregue el alma Gente que no valora la calma que simplemente di Viene gente que no se da cuenta que la vida es corta Por lo menos la mía no es si tú ya no te asomas Y lo malo que tiene la gente es que no se da cuenta que miente Cuando dice pasado es pasado, que no quiere tener a su lado de nuevo el amor Viene gente que dice que el alma está comprometida Que no saca su luna, su magia, su eterna poesía Gente que ya no tiene la fuerza Y asumir que se muere de ganas de dar y de recibir Viene gente que no se da cuenta que ya no me importa Asumir que ya no estás aquí, que tu ausencia me corta Y lo malo que tiene admitirlo es que no volverás con pedirlo Si tienes en tu dedo el gatillo Ven dispara y que muera conmigo entero el amor El amor El amor El amor Tiene gente que no se da cuenta que la vida es corta Por lo menos la mía no es Si tú ya no te asomas Si tú ya no te asomas Y lo malo que tiene la gente es que no se da cuenta que miente Cuando dice pasado es pasado, que no quiere tener a su lado de nuevo el amor Y que no se da cuenta que ya no me importa Asumir que ya no estás aquí, que tu ausencia me corta Y lo malo que tiene admitirlo es que no volverás con pedirlo Si tienes en tu dedo el gatillo Ven dispara y que muera conmigo entero el amor De ella El amor El amor El amor El amor Amén